Lo que parece ser el escándalo más grande de la carrera de Bieber hasta el momento, por lo menos nunca había sido arrestado, ¿no? Si no me equivoco. Esto comenzó en un lugar en la playa, como ya ustedes saben. Ayer estaban diciendo que estaba en La Habana porque salió con un tabaco, ¿no? Pero de todas maneras había una discoteca donde tiró dinero y todas esas cosas, ¿no? La estaba pasando en grande hasta que se tropezó con un policía que lo detuvo. La reportera Diana Montaño tiene el reportaje. Lo que escuché es que él estaba súper tomado y lo pararon y tenía exceso de alcohol y lo llevaron. Durante toda la semana a Bieber se le vio de fiesta en fiesta en el sur de la Florida. Anoche estuvo en Zed, una discoteca ubicada en Lincoln Road, donde el cantante se presentó en un laburrín amarillo junto a un grupo de jóvenes. Una fuente comentó que Bieber estaba sin camisa y que traía puesta una gorra de béisbol, pero al revés. Se sentó en el área VIP junto a la cabina del DJ. El intérprete de solo 19 años se la pasó tomando Red Bulls y agua y supuestamente habló muy poco. La misma fuente comentó que se veía muy pálido y cansado. Los jóvenes se quedaron hasta las 3 de la mañana y luego Bieber escogió a uno modelo que estaba en la discoteca y se la llevó con él. Khalil Sharif, un cantante de RV que estaba con él y quien también fue arrestado por la carrera ilegal, subió fotos de Bieber y la joven en su cuenta de Twitter. Esta semana Bieber se gastó cerca de 10 mil dólares en el strip club King of Diamonds. La policía de Opaloka dijo que está investigando a varios oficiales quienes escoltaron a Bieber y a su equipo desde que llegaron al aeropuerto de Opaloka. De hecho, dos oficiales ya fueron suspendidos sin goce de sueldo en relación al caso. Bieber tiene adicción a este tipo de carreras. En numerosas ocasiones previas a este arresto, sus vecinos en su casa en California se han quejado de sus escándalos, incluyendo uno donde el cantante tiró huevos a la casa de uno de estos vecinos. Se suponía que hoy precisamente debía presentarse en California en la oficina de un abogado para declarar por una demanda de un paparazos quien asegura que sus guardaespaldas lo maltrataron. Pero por obvias razones, Bieber no llegó a la cita. Bueno, pues varias personas se han acercado hasta aquí en donde sucedieron los hechos. El arresto esta mañana, precisamente en esta calle, en Pine Tree Drive y la 26th Street en Miami Beach para contarnos que diferentes personas han visto a Justin Bieber aquí en Miami Beach. Algunos nos dijeron que incluso lo habían visto bañándose en la playa en un área alrededor de Collins Avenue. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar con este caso, vamos a seguir investigando y tendremos toda la información aquí en los noticieros de América Noticias. Soy Diana Montaño, regresamos con ustedes a los estudios.